Paramos en esta esquina, Buenos Aires y Sarmiento, en la puerta del Banco Provincia. Pero hoy siempre hay un momento en que la gota rebalsa el vaso. Y hoy es uno de esos días. Un problema en un cajero automático, un solo cajero andaba, ahora no anda ninguno. Hubo un problema con un cliente del Banco Provincia que necesitaba sacar su sueldo y no lo pudo hacer. Se trató de hablar con la gerente, la gerente nos habló, la señora Cornavide habló con los medios, habló con algunos vecinos. Diciendo que ella está siempre. Es la primera vez en dos años y medio que nosotros pudimos hablar con la gerente del Banco Provincia. Sin ninguna solución. ¿Por qué? Porque o somos culpables nosotros, los clientes que no saben ocupar, no saben activar las tarjetas de débito. O son problemas de los negocios que no aceptan la tarjeta de débito. O la gente se va y viene después a atenderse. El problema no es del Banco Provincia. El problema es de los usuarios. Así es lo que pudimos rescatar de la gerente de este banco. Y no es la primera vez que nos paramos en este lugar. No es la primera vez que la gente hace una nota. Ahora en el libro de actas se escribió una nota para ver si las autoridades del banco, no la gerente, porque aparentemente no puede hacer nada, sino las autoridades dan respuesta a esto. Vamos a ver si podemos hablar con alguien. Hola, ¿sos usuario del banco? No, mis viejos que tienen la jubilación acá. Mirá, siempre hay un problema venir a cobrar acá. El fin de semana pasado estaba la puerta trabada, por ejemplo. No se podía abrir, ninguna tarjeta pasaba y abría la puerta. Un cortocicuito nos dijo el general. Bueno, no sé, pero no se podía. Estaba toda la gente desesperada con la tarjeta de todos los bancos, nadie podía entrar. Ahora vengo a cobrar y hay un solo cajero, supuestamente. Así que no sé, los puestos de adentro hace un año que no andan, no se puede hacer nada. ¿Vos sos joven? ¿Usás la tarjeta de débito? Porque la gerente dice que hay que usar la tarjeta. Sí, sí, sí. ¿No usás efectivo para nada? Sí, efectivo porque hay muchos negocios que no te aceptan. No podés ir al kiosco a comprar algo y pagar con débito, pero... Igual, yo soy cliente del Banco Nacional de acá, pero mis viejos siempre la usan cuando van al supermercado por el tema de la supervivencia. ¿Viste? Para no venir a hacer la supervivencia. En los supermercados, sí, pero no en cualquier lado. ¿Los clientes del banco? No, mis padres. ¿Tus padres? Sí. Ajá, ¿por qué no vienen tus papás? Por complicaciones de... Por la cola. Sí, todo eso. ¿Venís vos? Sí. Bueno, ¿y siempre haces esta cola? Sí, siempre. Siempre. ¿Tuviste algún problema de tarjeta? Por ahora no. No, pero siempre mucha cola. Sí. Bueno, muchas gracias. A ver, te hago una pregunta. Vos que sos joven, ¿usás la tarjeta de débito? No, normalmente no. ¿Por qué? Porque no son mías y no estoy acostumbrado. Es engordoso en la casa. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿haciendo cola? No queda otra. ¿Siempre haces cola? Sí, por lo general, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vos sos una persona joven, alguien que seguramente maneja internet. Sí. ¿Usás la tarjeta de débito? Sí, muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Porque acá la gerente dice que si nosotros nos acostumbramos a usar la tarjeta de débito, esto no pasa bien. Sí, pero en todos los lugares tenés la tarjeta de débito. O no funciona, o no te anda el POSNE, o no hay teléfono. Entonces, no, no, no. O por lo menos acá en el pueblo. A lo mejor en las grandes ciudades distintas. Que no quiere hablar, hay gente que nos habló. El tema es que también la tarjeta de débito no es fácil de usar. La gerente dijo, hay que usar la tarjeta de débito. Si usáramos la tarjeta de débito, esto no pasaría. No comparto, pero bueno, son cuestiones que se dicen. Así que esperemos que las autoridades del Banco Provincia den una respuesta.